¿Cuesta mucho jugar contra un equipo así, que viene a defenderse a cancha independiente, no es cierto? No, pero sí, sabíamos que era un equipo que jugaba el error del contrario, que iba a jugar a eso, que no propone Pero bueno, está en nosotros empezar a buscar la vuelta a estos equipos que la mayoría no viene a jugar a nada, sino a solamente defenderse ¿Cuánto duele esta derrota para ustedes? Que venían muy bien, vienen invictos y lamentablemente se perdió Sí, era un partido 6 puntos, pero esto es largo, estamos bien, hay que seguir así, por eso la gente lo reconocía al final, en la entrega del equipo Así que hay que entrenar, meterle duro en la semana para ir con buenas pilas a Sarmiento y ganar Se notó que estás para jugar, ¿vos cómo te sentís? Yo estoy para sumar lo que me toque jugar, el equipo venía jugando bien, así que uno tiene que estar tranquilo y hacer las cosas bien cuando nos entra ¿Crees que a lo mejor este es el momento para Ananía? Eso no depende de mí, depende del técnico, yo trato de aportar lo que pueda cuando me toca entrar Y si el técnico me pone, trataré de hacer las cosas lo mejor posible, si no apoyando del banco y de afuera como hacen todos los muchachos Estuviste muy cerca de hacer un gol importante, pero independiente que hubiera significado el empate, ¿no es cierto? Sí, sí, la verdad que el arquero me atajó justo la pelota, pero hubiese sido lindo haber hecho el gol y haber hecho el empate Pero ya está ahora, ahora hay que meterle, que seguir trabajando, no bajar los brazos, porque esto es muy largo Ahora se viene Sarmiento de Junín, ¿cómo piensan que va a ser un partido difícil? Sí, va a ser un rival duro, hace no sé cuántos partidos que no pierden su cancha Pero también tenemos que ser que ellos también no van a salir a buscar muchas cosas Es un equipo que espera y queremos ser inteligentes para pegar en los momentos justos, como estamos siendo visitantes y poder ganar ¿Algún mensaje para el hincha? No, para el hincha agradecerle que venga siempre a la cancha, es hermoso, jugamos en la cancha llena El jugador lo motiva más y nada, que se quede tranquilo que como hasta ahora el equipo se va a seguir brindando entero Gracias